En un rango medio, en cuanto a amortiguación y también soporte, tenemos una de las zapatillas más conocidas que Brooks tiene dentro de su catálogo. Se trata de estas Brooks Adrenaline GTS 22, una de las clásicas, la hermana con soporte de las GOS, por lo tanto una zapatilla de entrenamiento para el corredor popular que lo que busque es, por una parte, protección, además de ello seguridad y en este caso también cierta protección, soporte, estabilidad para utilizarla durante sus entrenamientos. Esta zapatilla, igual que hemos visto en las GOS, incorpora por primera vez el DNA Loft en toda su media suela, ya no es solo en una parte de esta media suela de su chasis, sino que lo hace al 100%, evidentemente para darle un toque bastante más agradable en carrera, una transición, un puntito más fluida y que yo creo que eso le va a gustar mucho al corredor que no le gusten densidades distintas, sino que quiera una misma para toda la media suela. Evidentemente característico de Brooks y hay más característico aún de las Adrenaline GTS, son estos Guide Rays, fijaros, estas estructuras, esta especie como de guía, sobre todo en la cara interna, más marcada para ofrecer la corrección necesaria según el impacto de cada corredor sin que eso sea algo demasiado intrusivo. Fijaros como en la zona del retro pie aquí en la cara externa, también se utilizan para hacer como una especie como cuando vamos a la bolera y tiramos una pelota al bolo y se levantan esas guías para que la pelota no se salga del carril, pues viene a ser o vendría a ser algo parecido. Media suela al cambio, importante estas Adrenaline, pero también tenemos un upper algo renovado y es que fijaros como la zona delantera tenemos, yo diría, mayor menebilidad, tenemos un Engineered Mesh, eso sí, con distintos, el 3D Fit Print, por lo tanto termosellados, parte media, aquí lo podéis ver perfectamente bien marcados, incluso al tacto son algo más rugosos y que lo que van a obligar es dar más sensación de seguridad en esta parte medial. Evidentemente el contrafuerte de estas Adrenaline sigue siendo marcado, rígido y a la vez también, fijaros, con ciertos acolchados para que cuando pongamos el pie aquí dentro nos sintamos cómodos y que evidentemente el tobillo no nos baile cuando vayamos en carrera. Y en la suela, fijaros, una suela bastante segmentada con distintos surcos de flexión, fijaos como la flexión coincide justo donde empieza este guide rail en la cara interna y que en definitiva lo que busca es ser durable, que sea capaz de traccionar en cualquier tipo de superficies y evidentemente pues bien, tener una transición lo más dinámica posible en ese último momento. Así que estas Adrenaline GTS 2022, que fijaos que también tenemos unas formas algo peculiares en esta parte trasera para ofrecer aún más seguridad al corredor, pues yo te diría de peso medio, aquel que no quiera las Glycerin GTS y quiera una zapatilla algo más ligerita y es que estamos hablando de unos 290 gramos, eso sí, con un drop más alto, 12 milímetros de drop y un modelo que tendréis en la web de Brooks en este caso por 140 euros. Así que referente para el corredor que necesite estabilidad estas Adrenaline que volverán y volverán en 2022 con cambios más que destacables que yo creo que van a beneficiar ese corredor de peso medio hasta esos 80-85 kilos y que busquen confianza de lunes a domingo en sus zapatillas de RAN.